Ya llegó la Navidad, preciéndole bendiciones y mucha paz esta Navidad. Ya llegó la Navidad, preciéndole bendiciones y mucha paz esta Navidad. Ya llegó la Navidad, ya que todo el mundo como se dice lo baile en Navidad. El fin de año llega, ya se sienten los solares, así que hasta amanece algún pompe. Una fresca brisa siento, es un aire de nostalgia. Tienes cosas que lo que tanto en este año, todo el mundo se prepara en familia. Los niños ya escriben su carta al niño. Todos los gozos se celebran en esta Navidad, la fiesta del fin de año con alegría. Ya llegó la Navidad, preciéndole bendiciones y mucha paz esta Navidad. Ya llegó la Navidad, preciéndole bendiciones y mucha paz esta Navidad. ¡Van a continuar! Entre todos los gozos se presenten en la objetiva de la noche y la fiesta de San Otri y Alegría. Pero que me lo llenamos sin carruceles, los toros a la tina El tope y el carnaval, una tradición Todo el mundo se prepara de familia De los niños, de los niños, de los niños, de los niños Todos los composos se levantan en esta Navidad Y hay en las alturas que le queda mucha paz Ya llegó la Navidad Es cierto de bendiciones y muchas cosas de la Navidad Ya llegó la Navidad Y aunque todo el mundo se dice el baile en Navidad ¡Salsa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!